Se está llevando a cabo la Pool and Mars on Out Simulation por parte del Consejo Consultivo de la Generación Espacial en apoyo al programa de aplicaciones aeroespaciales de las Naciones Unidas. Esto se está realizando con el fin de poder obtener datos relevantes para la exploración espacial en una misión simulada a Marte dentro de un hábitat con seis astronautas de diversas nacionalidades y con un cuarto de control que se encuentra en Torun, aquí en Polonia. Para esta misión tengo el honor de ser astronauta de respaldo y además Capcom, comunicador de cápsula. Mi responsabilidad como comunicador de cápsula es informar y estar en contacto con los astronautas dentro del hábitat para informarle acerca de sus tareas diarias y la conducción de los experimentos que ellos están llevando a cabo. Los experimentos que se conducen es la medición de radón, de radiación, crecimiento de plantas, análisis geológico y estudios tanto robóticos como de monitoreo de signos vitales. Esto es un esfuerzo de muchos estudiantes y jóvenes profesionistas que deseamos poner el primero humano en Marte. Sabemos de los grandes esfuerzos que están haciendo las naciones, las agencias espaciales, académicos e investigadores de distintas partes del mundo y es por eso que nosotros queremos aportar a este gran sueño de la humanidad. Los mexicanos tenemos el sueño de querer llevar a nuestro país al siguiente nivel en el sector espacial.